Carrasco el pase para Suárez La volcana de Sebastián en el Chapa Suárez Corriendo la cancha gracias a Eric Carrasco y a Sebastián Suárez Que se entienden a la perfección Y le dolió a Leonel Méndez Minuto pedido por el entrenador de Deportes Castro Pero si perdemos el balón tenemos que bajar los 5 La perdió Summers La volcada de Terrell Summers para Valdivia ¿Es necesario hacer algún comentario de este volcadón de Summers? Viene la marca von Bittenhausen No marcó línea de pase Prefirió que recibiera y ahí ser bien intenso Fue una apuesta y le dio resultado gracias a la mano rápida de Carrasco Que ya en dos ocasiones estuvo atento Focoye La roba Suárez Summers Clavarón de Summers Wow Mostrando todo su repertorio Summers y el CDB Le mete miedo a la liga Wow ¡Oh!